Música ¿Cómo es posible que no los hayan agarrado todavía a esta gente que anduvo de aquí para allá? Mire, una persecución es un enfrentamiento de desgaste. A ver, ¿quién se desgasta primero? Si el que persigue, el perseguidor o el perseguido. Acá siempre, hasta ahora, ¿usted recuerda donde dejamos? Dejamos en que los tipos, aprovechando el distractivo de recreo, que no tenía nada que ver con ellos, aprovechando el distractivo de recreo, salieron de Santa Fe, capital, dejando a su rehén, el dueño de la Amarok, el ingeniero agrónomo, atado en su casa. Salen hacia el norte. Salen hacia Calla Están, no, iban hacia el norte, lo que pasa es que tenían que pasar por Calla Están. Esto es un tema de desgaste. Hasta este momento, siempre tuvieron la iniciativa los Lanata y Esquilachi. Siempre eran ellos los que decidían qué iba a pasar. Nunca las fuerzas de seguridad, mucho menos las federales, que andaban como turco en la neblina. En cambio, los de Santa Fe, y no, insisto, no porque es de Angardel, sino porque era su territorio. Bueno, se ponían a pensar un poco acerca de qué podían hacer estos tres prófugos en su provincia, teniendo en cuenta todo lo que había pasado antes. El asunto es que salen las primeras horas del sábado, del sábado 9 de enero, salen de Santa Fe con la Amarok, que habían ploteado. Qué feo el verbo plotear, yo ploteo, tú ploteas, él ploteas. Un desastre, una típica argentinada. Nada, disimulan la camioneta, le ponen un... ¿Dónde hicieron todo eso, de ponerle la franja que dice gendarmería? Porque la gendarmería también usa camionetas blancas y del mismo estilo, de la misma marca, las Amarok. Bueno, ¿dónde lo hicieron? Se la hicieron en la ciudad de Santa Fe, a la noche. Bueno, el hecho es que lo hicieron. El hecho es que lo hicieron. El hecho es que lo hicieron. Va, lo hicieron. Sí, iban con una camioneta que decía gendarmería. La Amarok, que le habían robado al ingeniero agrónomo. Bueno, salen. Estaban todos acá, en el recreo y el tipo salen para el otro lado. Y sí. Ahora, lo que pasa es que salen por la ruta. Salen por la ruta 1. La ruta 1, la policía de la provincia de Santa Fe, perdón, tenía retenes, tenía controles. Entonces acá, en calle está, había un control. Cuando llega el Amarok ahí, a mucha velocidad, ve el control de la policía de la provincia de Santa Fe y disminuye la velocidad. Disminuye la velocidad del Amarok y se tiran a la banquina, se tiran a un costado. Cuando se tiran a un costado, apagan las luces. Los derretén, los ven. Ven que hay una camioneta que viene, que se detiene o que aminora su velocidad, que se tira a un costado y que apaga las luces. Y estos, los derretén, van hacia donde está la camioneta Amarok, que había hecho ese movimiento de tirarse para el costado y apagar las luces. Y cuando vienen, ¿qué hacen los de la Amarok? Es decir, los de la Nata y Esquilachi. Se meten por caminos rurales, se meten por adentro, se meten por adentro por caminos rurales y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Pero los tipos no conocían el lugar, y terminan en una T. Venían a, usted sabe la velocidad, a gran velocidad, y de repente se encuentran con que se terminó el camino. Volantean, la camioneta vuelca. La camioneta vuelca y se lesionan los tres. Martín Lanata en la cara, sobre todo, el otro se fisula una costilla. Ahí tenemos la camioneta volcada. ¿Sabes por qué volcó? Porque se metía, ahí ya perdieron la iniciativa. Porque se metieron por caminos rurales que no conocían y no sabían que ese camino rural terminaba. Pero venían a los santos, a la santa velocidad, pegan el vuelo y se caen. Cuando se caen, se la voy a hacer corta, cuando se caen, seguían los tres juntos. Seguían los tres juntos. ¿Usted quiere ver cuando vuelcan, o mejor dicho, la filmación de la camioneta volcada? Mire esto. Los prófugos vinieron por ese camino que conecta la ruta con esta parte, una parte rural. ¿Cuál fue el problema? El piso es de Guadal, que es como un polvo, tierra, muy finito y parecido a la arena. Esto hace que sea muy resbaladiza la zona. En esta curva cerradísima, en donde se hace una T, entre el camino que venían ellos y otro que lo cruza, doblaron a muchísima velocidad, se fueron de pista y terminaron ahí, en ese zanjón. La camioneta después terminó acá porque las fuerzas de seguridad la movieron fuera del zanjón, en donde terminó allá la unión de los caminos. Fíjense cómo hicieron los ploteos con cinta que compraron en una ortopedia, cinta verde. Y si bien muestra un gran ingenio para camuflar esta camioneta ámaro que le habían robado a un ingeniero agrónomo, fíjense cómo en las letras se ven los globos de aire que muestran lo casero del ploteo. Muy bien, bueno, muy bien. Esto estaba diciendo, ustedes lo acaban de escuchar a Nacho Otero hablando sobre ese tema. Los tipos pierden la camioneta, se separaron, no. ¿Qué hacen? Se lo voy a decir a grandes rasgos. Roban otra camioneta. ¿A quién? A un productor, a Héctor Ferreira. ¿Qué camioneta es? Una Hilux. ¿Qué hacen con la Hilux? Se meten, estamos hablando de la madrugada del sábado, 9, se meten por la ruta 62, van por la ruta 62. Les pasa exactamente lo mismo. Un retén, los tipos hacen exactamente lo mismo. Se tiran al costado, apagan las luces. Los retén de la policía de la provincia de Buenos Aires los ven, van hacia su encuentro, los tipos se meten adentro. Pero lo que pasa, que de un lado de la 62 está lleno de agua, inundado. La camioneta Hilux se les queda. Cuando se les queda la camioneta Hilux, los tipos ya definitivamente improvisan lo que sea. Estaban golpeados, hacía mucho que venían escapando. Los habían encontrado en Santa Fe. Pasó todo lo que pasó en Santa Fe, que ya les comentamos. Entonces los tipos se empiezan a improvisar. Van al campo, salen al campo. La camioneta se les queda, la Hilux, la segunda que roba. Y van al campo. Entonces en el campo las TOE, las tropas especiales de la policía de Santa Fe, los tenían, los tenían. Estamos hablando de las 6, 6 y media de la mañana del día sábado, 9. Y van, y van. Y los tenían. Y cerra el abanico. Y los tipos del TOE pedían helicóptero. Que traigan helicóptero. No dieron ni 5 de bola. Bueno, helicóptero, dale, cerrá el cerco. ¿Cuántos eran los del TOE? Los del TOE, tropa especial de la policía de Santa Fe, que intervino en todo este asunto. Y que fueron, se lo voy a adelantar. Los que terminan deteniendo a los 3, eran 40. Divididos en 8 equipos. Bueno, los tienen, los tienen. 7, 7 de la mañana, 7 de la mañana allí. Estaban en el campo los tipos. Vamos, lo tienen que agarrar. 7 y media de la mañana, los perdieron. 7 y media de la mañana, el TOE los pierde. Ahí, en Calla Estalas, afuera. Los pierden. Dos horas después, aproximadamente, 7 y media, 8 y media, 9 y media, en una construcción, aparece un señor, había un vecino allí, en ese lugar, Luis María Soray, que estaba buscando acá en los apuntes, me había olvidado el nombre, estaba con su mujer, que se yo, es un señor, un hombre, golpeado, que no le pide agua de entrada, sino que se fija, porque Soray tiene una camioneta, se fija si la camioneta de Soray tenía la llave. Es decir, ese señor que se fija si la camioneta de Soray, del vecino, tenía la llave, era Martín Lanata. Es decir, que a las 7 y media de la mañana, cuando los pierden, todavía estaban juntos, se puede suponer que estaban juntos, de las 7 y media de la mañana, del 9 de enero, del sábado, a las 9 y media de ese mismo día, se separan. ¿Por qué? No me pidan que cabecee. Aparece Lanata. Y ahí sí, cuando Lanata se da cuenta, Martín, que no tenía puesta la llave de la camioneta, porque si no se la afanaba, le pide agua. Basta, agua. El hombre que lo reconoce, tarda en darle agua, esta historia usted ya la sabe, por eso yo ahora lo voy a llamar a los muchachos, le dice a su vecino, que es ex policía de Santa Fe, que avisa a las tropas especiales que llegan al lugar y lo agarran a Lanata sin resistencia alguna. Pero no tenía armas. Después encontrarán, a unos cuantos metros, el fusil FAL, que solía llevar Lanata. Hagamos una cosa. Lanata, a las 9 y media, 10 de la mañana, del sábado, 9 de enero, cae detenido, Martín Lanata, cae detenido, en estas circunstancias. La policía de Santa Fe lo tenían ahí. Y esa es la imagen que a mí me hizo pegar un grito el sábado pasado, porque lo muestran a Martín Lanata tal cual estaba al momento de la detención, golpeado por producto del vuelco aquel de la Amarok y de andar por los campos, y Martín Lanata cae detenido. A las 12 del mediodía, aproximadamente, 12 del mediodía, Lanata está detenido, Lanata está detenido, Lanata está detenido. 12 y media tiene encercado, era la información que venía de Santa Fe y no de la policía de Santa Fe. Discúlpenme a quien no le gusta, pero lo que yo sé, porque me lo decían, es decir, no es que es de otros, no era la policía de Santa Fe, eran las fuerzas especiales. 12 y media está rodeado Cristian Lanata, 12 y 30 y pico lo tenemos a Cristian Lanata, 12 y 45 está rodeado esquilachi, tiramos tiros al aire, dicen las fuerzas federales, tiramos tiros al aire para que no se escape y lo agarramos. Usted sabe bien que el único detenido era Martín Lanata, en ese momento, el sábado a la mañana, 9 de enero, y los otros dos no estaban detenidos. Fue una información plantada para provocar equivocación, para tal vez darles tiempo a los que estaban a un prófugos para que siguieran escapando. Pero espere, usted sabe que hubo dos personas que estaban allí en el momento en que todo esto ocurre, y yo hablé con ellos. A ver, estábamos al aire en TN cuando dimos toda esta información, la detención de Lanata y después la otra que resultó ser una información plantada. Nacho y Seba, vengan, porque vamos a hablar de lo que ocurrió el sábado 9 de enero al mediodía. ¿Te acordás que...? Sí, estábamos al aire justo. Estábamos al aire. No sé quién fue, creo que la información la tenían los dos juntos. La primera duda que tuvieron ustedes, y que teníamos nosotros que les preguntamos, escuchemos una cosa, ¿dónde está Martín Lanata? No, está en la quinta de que allá está. Sí, y nos dieron la foto. Y te dieron la foto, la foto, que ustedes la vieron, una de las mejores fotos de casos criminales de los últimos años. No estoy exacerbando el morbo, simplemente como foto de un acontecimiento criminal es una foto testigo. Va, muy bien. Me tengo que justificar de todo porque viste que acá hay gente que habla. En fin. Sí, estaba Martín Lanata ahí detenido. Sí. Yo creo que estaba hablando con él. Seba estaba al aire. Estabas vos al aire. Él estaba dando vueltas todavía. Yo estaba dando vueltas, haciendo el recorrido de la camioneta y también de lo que tiene que ver con las cosas que estaban pasando ahí, con la nota con Luis María. Claro, con Soraya. Y Seba se quedó la comisaria. Bueno, yo me acuerdo. Bueno, eran las 5 de la tarde. No, antes de las 5 de la tarde. Antes. Mucho más temprano, sí. Mucho más temprano. Bueno, está acá. Martín Lanata, sabemos. Yo me acuerdo que vos decías, sabemos que Martín Lanata está acá. Bueno, está bien. Desde acá, todas las autoridades nacionales confirman 3 detenciones. Sí. Todas las autoridades nacionales confirman 3 detenciones. Y vos decías, Martín Lanata está acá. Entonces, yo no sé, me acuerdo si fue Mario Massachesi o si fui yo, le preguntamos, y los otros dos, ¿cómo empezó? Contámela vos. En realidad nosotros estábamos en la puerta de la comisaría cuando ya se confirmaba oficialmente que estaban los 3 detenidos. Sí. Y una muy buena persona, uniformada. Sí. ¿Vos estás seguro que están los 3 detenidos? Tres veces me pregunta lo mismo a mí. El, el, el uniformado a vos. Sí. Estando en la comisaría. Es al revés. Es el periodista que pregunta al uniformado. Bueno, acá fue al revés. El uniformado le pregunta al periodista. Pero él vino para que yo abra los ojos. Ah, te vino a tirar... Una muy buena persona, que ya conocía... Ah, ya te entendí. Una fuente, ya conocía, se acercó. ¿Vos estás seguro? Está bien. Sí, claro, porque lo confirmó el ministerio, lo confirmaron desde Capital. Pero vos lo viste. No, no hace falta verlos. Es la fuente oficial. Pero vos estás seguro que se fue. Que metió la duda. Sí. Antes igual, nosotros habíamos terminado la nota con Luis María, el tipo que ve a Martín Lanatta. Y al lado, en el campo de al lado, había distintas fuerzas de seguridad, otras, unas provinciales, otras federales. Y cuando terminamos la nota, giran del campo donde estaban y se meten en el campo de Soray, de Luis María Soray. Sí. Nosotros incluso estábamos con la dueña del campo, que se preocupó un poco, qué pasó, que lo vienen a buscar. Terminamos de hacer la nota y una persona de una fuerza federal viene y nos dice, chicos, ¿qué le dicen a ustedes? Están los tres, ¿no? Entonces, no sé quién fue que te preguntan. Sí. Yo no me acuerdo de sacar las palabras, ¿no? Che, están los tres ahí. Vos decís, no, acá no. Yo dije, acá hay uno solo. Los otros dos, tal cual. Los otros dos, no sé dónde están, pero acá hay uno solo y solamente confirman un solo detenido acá. Perfecto. Fueron las palabras que vos usaste. Párate, antes de seguir con este asunto de... Porque aparte, nosotros estábamos con esto. Decíamos, ¿cómo lo decíamos? Decimos. Claro, porque ustedes ya tienen la duda de decir los otros dos. ¿Cómo lo decimos? Porque decíamos, bueno, manejémonos con cuidado, digamos que no sabemos dónde está detenido. Desde la provincia nos decían, no sé dónde están. Nosotros empezamos a seguir cuando terminaron la nota con Soray a dos tipos que iban en una moto de policía federal que era de video, de la unidad de video. Porque dijimos, bueno, van a hacer video, evidentemente, donde están detenidos los otros dos, porque no sabíamos. Claro, es una deducción, sí. ¿Chicos, van a hacer las imágenes de los detenidos? Sí. ¿Lo podemos seguir? Sí. Vamos. Comisaría acá ya está. Pero si no está, bueno. Hay un dato que a mí nos asegura, en realidad, cuando me genera la duda ese hombre, ese uniformado, ¿y a quién voy? Voy a la comuna, a la vuelta. Le fuiste a la municipalidad. Sí, a la vuelta de la comisaría. Todavía no va a salir el detenido en medio tiempo. Dejamos el móvil generando imágenes, ustedes hablando. Sí, claro. Y entonces yo me voy a la vuelta. Claro. ¿A dónde pueden estar detenidos los otros, Lanata y Esquilachi? Mirá, pueden estar en el Bessia, pueden estar en las Cuatro Bocas, pueden estar en Santa Fe, no, en tal, tal, tal. Bueno, vamos a averiguar. Averiguamos. Acá no hay nadie detenido. Acá no hay nadie, acá no hay nadie. Voy de nuevo. ¿A dónde pueden estar? En la iglesia. No. Está acá la vuelta. No. En la parte de atrás de la comisaría. Lo van a sacar por ahí para que todo... Me acuerdo de eso, de la iglesia. La iglesia. Me acuerdo. Fuimos a la iglesia. Sí. Estaba cerrada. Obviamente. Escuchemos una cosa. En Cuatro Bocas. Sí. Estaba en Cuatro Bocas. Estaba trabajando ahí. No hay comisaría. No. Le dicen eso a Puyaro. ¿Qué quiero? Ministro de Seguridad de Santa Fe le dicen, bueno, quiero que me digan dónde está detenido. Nosotros tenemos asegurada una detención. Aparte, a ver, eran los prófugos más buscados. Lo que menos hubo, uno iba a pensar, era que los iban a esconder. Al contrario, le iban a poner luces de neón. Pero, no bien, lo tenemos acá. Lo agarramos. Trofeo de casa. Pero obvio. Entonces, de repente, cuando nadie no sabe precisar a dónde está, le dicen, están en la comisaría de Cuatro Bocas. Y Puyaro le dice, no hay comisaría en Cuatro Bocas. Claro, ¿qué me está diciendo? No hay comisaría en Cuatro Bocas. Escúchame, tenemos un audio del helicóptero cuando lo trasladan a Martín Lanata. Y ya vamos a seguir hablando de esto porque, a ver, llegamos a un punto en el cual de los tres, cayó uno. Todos creíamos que eran los tres. Bueno, cayó uno. Vamos a ver, a escuchar el audio de cuando lo trasladan a Martín Lanata. Escuchemos. Sí, estoy con mil pies. Señor, tengo a bordo un grupo especial y un traslado especial. Necesito descender. Si es posible, por favor. Sí, no hay una prioridad mecánica. Tengo a una persona a bordo. Necesitamos trasladarlo. Si es posible, me habilita, bajo para 500. Gracias, voy para 500 y vuelvo con campo a la vista. Bueno, muy bien. Ustedes lo escucharon. Era una persona. Al final de cuentas, esa información no era correcta. Era una información falsa. Era una información que hizo entrar a todo el mundo. Es decir, ¿en perjuicio de quién? En perjuicio de todos. Entonces, ¿en perjuicio del gobierno? No, mire, hasta los opositores salieron perjudicados por esto. Porque estos tres tipos tenían que estar en cana para bienestar de todo el mundo. Porque son tres tipos que mataron o participaron de un asesinato, detrás de un asesinato, tenían que estar en cana. Entonces, pasó lo que pasó y después viene la confirmación que Dan. Dice, se dio vuelta la cosa. Hay un detenido. Faltan dos. Esperen. Esperen, porque después vamos a volver sobre toda esta cuestión. Porque lo que quiero contar es rápidamente el final de esta historia. El final de esta historia es que la misma policía de Santa Fe, el grupo especial de la policía de Santa Fe, que agarró a la nata, en esas circunstancias, se acercó a este señor, en la... ¿Vos me vas a decir bien? Porque yo siempre lo digo mal. En la Rosera Primacer. Sí. Bien. Estaban en un lugar determinado de Calla Está. En la noche del... Ya se sabía que era un detenido y no tres. Pasa el sábado. Llega la noche del sábado y viene el domingo. Hay un lío bárbaro en Elbecia. Se empieza a hablar de Elbecia. ¿Por qué? Porque decían que un vecino lo vio, vio a dos tipos en el hospital de Elbecia. Es otra localidad cercana. Todo el mundo para Elbecia. Son 12 kilómetros de Calla Está. Es decir, son 12 kilómetros del lugar donde apareció Martín Lanata. Digo, para dos tipos empata, en medio del campo, que vienen de una persecución tremenda y de dos vuelcos. O mejor dicho, de un vuelco y de otra meta que se les quedó. Que tenían la policía encima. ¿Hacer 12 kilómetros? Es medio raro. La policía de Santa Fe, el TOE, lo que hace es, no, volvamos, salgamos de Elbecia. Volvamos a Calla Está. Hay una zona donde apareció Martín Lanata, que no está barrida, no está inspeccionada del todo. Volvamos a inspeccionar esto como corresponde. Y se dividieron en ocho grupos, iban la famosa porción de Pisa. Hicieron un triángulo e iban inspeccionando cada sector del triángulo. Ahí estamos viendo el operativo de Elbecia, que no resultó. Ese operativo que usted está viendo, que estabas vos, Nacho, ¿no? Sí, estamos ahí en vivo. Bueno. Era una cardióloga que dice haber visto a dos personas. Las fuerzas llegan, van al hospital, porque dicen, bueno, ¿dónde encontramos a la cardióloga? Evidentemente en el hospital. Van al hospital, se dan cuenta que no es ahí donde está la cardióloga. Después van para el hotel ese de cabañas de Elbecia. Y enfrente hay personas que le dicen que lo vieron meterse en una maderera que está enfrente y que estaban ahí, en ese lugar donde está viendo ahora, en esa lancha, en ese casco, en ese bote, que estaban escondidos ahí adentro. Perfecto. Bueno. Vuelven. Acá ya está. En Elbecia. No, no, no. No estaban en Elbecia 12 kilómetros, insisto con esto. Bueno. Empiezan a... Vuelven al mismo lugar. No es exactamente en el mismo lugar. Ahí es cuando encuentran el fusil FAL que había usado supuestamente Martín Lanata, lo encuentran en ese momento. Estamos hablando ya de... Pasa el domingo, estamos hablando de la noche del domingo, ya las primeras horas del lunes. Y van ahí, al mismo lugar. Entonces hay una cosa que hay que tener en cuenta. Muchos vecinos de Calla Está, no ese día, días anteriores, le decían a la policía de su provincia, los vecinos de Santa Fe, de Calla Está, le decían a la policía de su provincia, che, loco, tengo que ir al campo, tengo que laburar, ¿qué hago? Bueno, entonces, ¿qué le decían? Andá, pero no uno, decenas de vecinos que salían al campo a trabajar. Andá, y si ves algo raro, vení, te y nos contás. No es que fue uno solo. Lo que pasa es que el lunes a la mañana iban a ir a inspeccionar una parte de ese sector de Calla Está, cercana a donde había caído Martín Lanata, que no habían inspeccionado todavía, cuando se aparece un vecino en la comisaría, ¿qué les dice? El vecino, ¿cómo se llama? Franco Martín. Franco Martín. Bien. Estaba el dueño del molino de arroz, estaba en Brasil de vacaciones, y le dice, che, escúchame, ya que tenés que ir hoy a partir de actores y demás, para que las máquinas sigan funcionando, ¿por qué no te vas por la policía? Y el tipo dice, bueno, yo tengo un amigo que está en las toas y lo voy a llamar. Sí. Bueno, lo que quiero agregar a esto, que fue así, fue tal cual, es que no era solamente este señor el que le decía a la policía, che, ¿qué hago? Sino que había mucha gente. Y la policía le decía eso, anda y si ves algo raro, volvé, no lo avisás. El tema era que el lugar donde iba a ir este hombre era el lugar donde también iban a ir a inspeccionar las tropas especiales de Santa Fe, el mismo lugar. Este señor se va, se va con su motito y se va a hacer su trabajo de control, hacía dos días que no habría la arrocera y qué sé yo, las instalaciones, quiero decir. Cuando llegan las tropas especiales a ese mismo lugar, ven lunes a la mañana, bien temprano, lunes pasado, ven a tres hombres, uno de ellos llevaba del cuello o así o así a otro. Le llamó la atención a los policías y ven que se meten en el vestuario, que estos tres, uno de los cuales llevaba a otro del cuello o así o así, se meten en el vestuario. ¿Qué hacen las tropas especiales? Vamos a reventarlos, vamos a entrar ahí. Entraron ahí y encontraron al señor que tenía, al vecino que tenía que trabajar en ese lugar, más Cristian Lanata y Esquilache. Revientan la puerta y entran. Así los detuvieron. Las primeras palabras de Cristian Lanata fueron no me maten, no me maten. La respuesta de las tropas especiales de la policía de Santa Fe fue no te vamos a matar, decinos dónde están las armas. ¿Por qué? En ese lugar había dos armas de puño, pero las armas largas estaban en otro lugar, a unos 500 metros, más o menos aproximadamente. Sí, más o menos. Bueno, llevaron a dónde están las armas largas. Fueron y encontraron las armas largas. Esquilache les dijo que no quería que lo entregaran a gendarmería. Ahí está el momento en que las tropas especiales de la policía de Santa Fe detienen o tienen detenidos a los dos prófugos que faltaban, a Esquilachi, a Víctor Esquilachi y a Cristian Lanata. Y esas fueron las cosas, las armas y otros elementos que les secuestraron. Ustedes, creo que vos, Nacho, no sé si vos, Sebastián, estuvieron ahí en ese vestuario. Sí, entramos. Los dos, porque claro, es parecido a lo que pasaba antes, en el otro lugar donde entraste vos. Se fueron todos con los detenidos, todos, la caravana, todos, y nos quedamos solos. Y entramos a conocer. Tenemos una nota, vamos a ver la nota, siempre es bueno ver la nota. Vamos a ver. Tenemos un poco el lugar, es cerca donde apareció Martín Lanata. Sí, es una rocera que está a 30 metros de la ruta provincial número 1, estamos en Callastá, estamos entrando en estos momentos en este predio, en esta empresa. El empleado vino solo, este camino que estábamos haciendo nosotros, pero nunca más salió el empleado. ¿Qué pasó después? ¿Llamó? Él mismo, directamente, la policía, cuando está esperando la salida del empleado, ahí la policía sabe, advierte que no volvía y algo raro estaba pasando. Acá, atrás de este portón de chapa, estaban los detenidos. Ahí está el vestuario que en tanto escuchamos, el vestuario que decían donde se concretó la detención. No sabemos si esto es obviamente de... Era todo el arroz tirado, hay... ¿Eso es una pava? Sí, hay una pava. ¿Tiene la ropa? Esa ropa es tal vez la ropa que tenían los delincuentes. No lo vamos a tocar. Mirá, hay un chaleco antibalas, hay ropa de trabajo, hay una silla. Acá estuvo tal vez Cristian Lanata. Hay un cuchillo, hay un cuchillo arriba de la mesa. Bueno, ustedes vieron, este hombre que tengo acá dice, no vamos a tocar, obviamente, no somos irresponsables, ¿cómo vamos a tocar eso que estaba ahí? Pero se la explicaron, cada cosa en su lugar. Los agarraron, los agarraron después en total de 15 días. Lanata cayó en el día 13, el día 13 el número de la cheta no le resultó, lo agarraron el día 13. A los otros dos lo agarraron en el día 15 de su escape. Día 13 del escape, 15 del escape. Estaban siempre ahí y los agarraron aquellos que conocen el terreno. Ustedes han visto audios que no se habían escuchado, ustedes vieron, ustedes han recibido un relato, incluso con el aporte de los periodistas que estuvieron allí y que vieron y que estaban con quienes los perseguían y que vieron las cosas que se encontraron y demás. Todo esto no es una construcción. No lo decimos nosotros porque a nosotros no. Obviamente que a nosotros nos parece que esto fue, no hubo coordinación, que fue una, no hubo comando unificado. Obviamente que nos parece eso. Pero además es tan evidente todo lo que usted vio desde que empezó esta edición especial de Cámara del Crimen que queremos como cerrar este concepto con las mismas palabras que usaron los responsables, los políticos responsables del gobierno. Escuche esto. La necesidad de una mayor coordinación de cada una de las fuerzas. Yo creo que hubiera desconfianza, simplemente a veces formas o distintas estrategias de organizar la actividad en el territorio. Tuvimos muchos problemas, muchos insabores y mucha pista falsa, muchos intentos de desviar esta investigación. Cada vez que nos acercábamos a estar a punto de capturar a estas tres personas había desviaciones, había pistas falsas, había información, hubo errores. Tenemos que reordenar todo lo que podemos de la fuerza de seguridad, de los organizados políticos que nos oyen de esta cuestión. Comenzar una etapa que no ha existido de esta década que pasó, que es la de la coordinación, que lo intentamos hacer durante todo este operativo y también se quedó muchos errores porque no hay costumbre de trabajar en conjunto entre distintas fuerzas. Gracias. 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 Gracias.